En la tarde gris del sinsabor, te vi partir, pues tu fe y de buena, y en aquel instante comprendí, todo el horror de tu contentidad, yo siempre habito de partir, para vivir así. Ven a, de saber lo que va el amor, tú me ves, cuando el vicio de mí te alejó, llanto, que es un canto por mí, con destino de flor, perfumado y nadie mía, se revirá en cielo al coche, la gloria de mi corazón, mi vida, hoy la tarde es feliz, y el cielo se desangra por ti. En la tarde gris del sinsabor, te vi partir, pues tu fe y de buena, y en aquel instante comprendí, todo el horror de tu contentidad, sufrirá en cuanto, si vives, cuando el vicio de mí te alejó, llanto, que es un canto por ti, con destino de flor, Perdua y morir, la vida mía, se retira de mi cielo el goce, la pena de mi corazón, mi vida, hoy la tarde es feliz y el cielo se deslancará. Perdua y morir, la vida, hoy la tarde es feliz y el cielo se deslancará.